Por cierto, Alajuelense acumula 19 partidos en casa sin perder contra Herediano. La última vez que ganaron los florences en Alajuela fue en el 2017. Seis años, seis meses y diez días han transcurrido desde la última vez que el equipo Roque Amarillo ganó en Alajuela por Campeonato Nacional. Fue en la apertura 2017 0 a 1. Desde entonces pasaron 19 partidos y el Rojinegro se mantuvo sin derrotas ante el team. Son 12 torneos en los que el team florence no pudo ganar como visitante. Ese será el duelo 369 entre ambos en una rivalidad que nació en 1921. El balance histórico entre Alajuelense y Herediano indica 368 juegos con 148 victorias para Alajuelense, 119 los triunfos para el equipo herediano y hubo 101 empates. Sumando todas las competiciones, heredianos al rival al que más enfrentó Andrés Carevic en el fútbol costarricense. El argentino, naturalizado mexicano, se vio las caras 25 veces contra los florences con saldo de 12 victorias, 8 empates y solo 5 derrotas.